Hola que tal, mi nombre es Frenor Bay Zanabria Hoy vamos a ver una descripción del funcionamiento y del porqué de los cortafuegos en una empresa, llámense Pine, MicroPine o una empresa grande y la importancia que estos tienen en la infraestructura tecnológica de estas Antes que nada vamos a sacar un extracto de Wikipedia para definir lo que es el cortafuegos Un cortafuegos es una parte de un sistema o de una red que está diseñado para bloquear el acceso no autorizado permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar el tráfico entre los diferentes ámbitos sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios En realidad el cortafuegos es como esa puerta de nuestras casas que permite el acceso o no a las personas que se encuentran autorizadas, o sea aquellas que tienen llaves o aquellas personas que nosotros deseamos que ingresen sin necesidad de utilizar esas llaves Hay dos tipos de cortafuegos, los cuales están catalogados tanto por software como por hardware Normalmente los cortafuegos por software son los que están instalados en nuestras máquinas En Linux o en sistemas de GNU Linux y Units se utiliza un paquete llamado NetFilter y entre este se encuentra IPTables Esos cortafuegos comparten los recursos con nuestro sistema y normalmente funcionan en las 7 capas del modelo OSI Y los cortafuegos por hardware, también conocidos como appliance, son dedicados a esta tarea de permitir o de negar el tráfico hacia y desde la red de nuestra empresa Son muy similares, estos hardware son similares a unos conmutadores, a unos switch o a unos routers Son similares en su apartado físico, que más adelante vamos a ver algunos Y no todos los cortafuegos por hardware funcionan en las 7 capas del modelo OSI Normalmente son cortafuegos que son costosos y vienen licenciados normalmente Cortafuegos por software Como les mencionaba, todo sistema operativo tiene un cortafuegos En Linux se tiene IPTables, también en Units Su configuración es demasiado sencilla, no es del otro mundo Pero tenemos interfaces gráficas como la GUFW Que vemos el ejemplo allí Esa es la interfaz gráfica de nuestro sistema GNU Linux Para el tema de cortafuegos Maneja temas de perfiles, según el área en donde estemos conectados, etc. Cortafuegos por hardware Este tipo de cortafuegos son los más utilizados en las diferentes empresas de software Pues todo sistema operativo como lo mencionaba, tiene uno Y el de hardware están utilizados en diferentes empresas Y se dedica a una tarea especial denominada seguridad de frontera O seguridad de frontera lógica Sabemos que a nivel físico pues están las puertas, están las llaves, están los biométricos, etc. A nivel lógico están estos aparatos Son completamente dedicados a filtrar, enrutar, etc. El coste de un cortafuegos por hardware depende del nivel de filtrado O a la generación que pertenezca Ahí tenemos algunos ejemplos Tenemos el de Cisco, que se denomina Cisco ASA Que normalmente el estándar El Cisco ASA maneja hasta capa 3 Obviamente a medida que nos vamos agregando módulos puede trabajar en las 7 capas Tenemos el Fortinet, que hoy en día es uno de los mayores firewalls que se comercializan Su interfaz gráfica a través de web y muy fácil de administrar en realidad Tenemos el Endian, que algunos ya lo conocerán El Endian también está por software El Endian pues es uno de los firewalls que yo más o que más hemos trabajado Y pues es uno de los más costosos Ya que lamentablemente se podría decir que lamentablemente Endian es uno de los firewalls que UTM Manejan todos los 7 niveles de capa en módulo OSI Tenemos esto, el Sony World Si no mal recuerdo Si no mal recuerdo El Sony World Es de Dell Si no mal recuerdo Tenemos también el Stock Checkpoint Y tenemos el PFSense PFSense con Endian son basados en distribuciones de NIDU Linux Que están dedicadas Notablemente a esta tarea Nosotros nos vamos a enfocar en un futuro al manejo de lo que es el Endian software O sea, como lo vamos a implementar en un servidor, en un computador convencional Para el funcionamiento de esto Así como se dan cuenta Es la apariencia de un firewall por hardware o un appliance como tal También se divide según la generación Los cortáficos también se divide por su generación Tenemos la primera generación Que ya no la encontramos en el mercado Que son aquellos cortafuegos que funcionan hasta la capa desde el modelo OSI Permitiendo o enrotando paquetes según el socket Su socket de origen o destino Tanto TCP como UDP Segunda generación Pues ya son los cortafuegos como el ASA El básico Que en esta generación a diferencia de la primera generación Valía el paquete y lo corroboraba dentro de un flujo de datos Así sea así Si se establece una condición HTTP Él sabrá cuando empieza o termina dicha comunicación Son los cortafuegos más extendidos y económicos del mercado Tenemos los de tercera generación Este tipo de cortafuegos funciona hasta la capa de aplicación del modelo OSI Y puede filtrar por tipo de protocolo utilizado Como HTTP, FTP, DNS, DHCP, etcétera Recorremos que dichos protocolos pueden cambiar el puerto más no su cabecera A diferencia de la segunda generación que filtra por puertos también Tu tipo de conexión El de tercera generación Ya va mucho más allá Sabemos que nosotros le podemos cambiar el puerto al protocolo HTTP Entonces si un firewall de segunda generación Un cortafuegos de segunda generación No va a poder detectar ese tráfico En cambio uno de tercera generación si ya lo va a poder detectar Tenemos los cortafuegos UTM O los Unified Trade Management O los de Administración Centralizada de Amenazas Son los cortafuegos más completos, complejos y costosos del mercado Ya que funcionan características como antivirus, IDS, IPS, VPN Anti-Span, Anti-Fitching, Anti-Malware, Proxy, Webmail, Filtrado de Contenidos SNMP, VLANs, LDAP, Radius, Kerberos, Natsis, Log Y otras características que según la empresa lo pueden catalogar Los cortafuegos UTM Que nosotros recomendamos para pequeñas empresas PIMES Son como Endian y PFSense Aunque si queremos ya para grandes empresas Pues obviamente ya recomendamos los appliance de esas empresas Porque nosotros recomendamos directamente eso Primero pues una persona que conozca Geni, Linus o Units Va a poder administrarlo de una manera muy fácil Y por medio de consola los comandos son iguales A lo de cualquier otra distribución En cambio Los cortafuegos de empresas privadas como Cisco Como Fortigate, como Dell, etc. Se requieren unos conocimientos específicos sobre estos ¿Vale? Bueno ¿Cómo funciona un cortafuegos? El funcionamiento de un cortafuegos es demasiado sencillo Como vemos acá Acá tenemos unos ejemplos De un cortafuegos que ingresa a un paquete ¿Cierto? Cuando ingresa el paquete A nuestro firewall Ya sea un firewall de frontera o interno Él tiene unas reglas predeterminadas Él empieza a verificar O a verificar este paquete a través de esas reglas Vamos a ver La primera regla Ingresa al paquete Y dice la primera regla ¿De dónde viene ese paquete? ¿Viene la red 1? Si no viene la red 1 Pasa a la siguiente regla Dice ¿Viene una IP? No O sea Viene a esto Valida Si este paquete viene de esta IP ¿Cierto? Si no Pasa a la siguiente regla Valida nuevamente Dice Bueno Ese paquete viene de la red 2 Si es así Aplica esta regla ¿Cierto? Dice Listo Bueno Va para la red 2 Pero la segunda pregunta ¿Qué se hace? ¿Para dónde va? Si va para la red 4 Excelente Lo deniega Pero Si no va para la red 4 Dice No Esta regla No le puedo aplicar A este paquete Se va para la cuarta regla Dice ¿Es de la IP 2? No Entonces Tampoco aplica esta regla Va para la quinta regla Dice Ani O sea Desde cualquier lado Hacia cualquier lado Lo deniega Dice ¿Viene de cualquier lado? Si Va para cualquier lado Si Si porque es una regla global Entonces ¿Qué hago? Lo deniego Vemos que el paquete Va pasando por cada una De estas reglas O el Fargo Valida ¿Qué regla Se le aplica desde la primera Hasta la última? Si no aplica ninguna Pues normalmente un Fargo Siempre se debe configurar Una última regla Que deniegue todo el tráfico Pero si aplica alguna de esas Pues la aplica Digamos que el paquete Venga Desde la red 1 Y va para la IP 3 Que puede ser un servidor Entonces le digo Que lo permita Entonces solamente estaría Aplicando esta regla Dentro del Fargo Además de eso ¿Qué más hace? Bueno Ya permití El tráfico ¿Qué tengo que hacer Con este paquete Aparte de permitirlo? Si tenemos un Fargo De enrutador Entonces el dice Va Para la IP destino IP3 Y Tiene un gateway Predeterminado Entonces ese gateway Puede ser otro router Puede ser otro Fargo Usted dice Ah listo La regla 1 Enrutamiento Que va para la red Viene de la red 1 Va para la red 3 O IP3 Para el servidor Vaya por este lado Y entonces entrega el paquete De lo contrario Si es un Fargo Y detecta Listo Permitimos Y la tabla de ruta No está configurada Él dice Bueno No aplica Entonces significa Que este paquete Va para mi red O sea la red Que tenga conectada El Fargo Vemos que acá Tenemos nuevamente Ingresa el paquete Si el paquete Está dentro de esta Digamos esta IP Va para la red 3 ¿Qué hace? El paquete Lo descarta Como está la regla acá O el DN Si no O si se aplica La regla 1 Pues entrega el paquete Común y corriente El paquete Puede ir o no Puede ir modificado Según sea el caso Acá tenemos un ejemplo Del diagrama Del cortafuegos Como vemos Tenemos En realidad Un diagrama Que se puede aplicar Que se puede aplicar Para cualquier empresa Tenemos una conexión En internet Vemos que el Fargo Por lo menos De tener Una Dos Interfaces de red Como mínimo Si queremos conectar Esto Un access point Para invitados Tenemos que tener Una tercera Interfaz de red Para controlar el tráfico ¿No? Porque si no queremos Controlar el tráfico Lo conectamos a un switch Y ya Si queremos controlar El tráfico Este wifi Pues creamos Una regla Acá Una interfaz nueva Si tenemos Servidores públicos Conectamos una DMZ ¿Cierto? Entonces Si queremos aplicar Esta conexión Que tenemos acá Necesitaríamos Como mínimo Uno, dos, tres, cuatro Interfaces de red ¿Cierto? Bueno Tened en cuenta Lo que tenemos acá La regla uno ¿Cierto? Que se permite Desde la red uno Y lo permite Y Acá En la tabla Enrutamiento Vamos a evidenciar Que si el Fargo Detecta Que un paquete Que venga De este lado De este lado De este lado De este lado De un trabajador Remoto Y vaya para otro lado Él Tiene configurado El gateway O el siguiente salto Que alcanzaría Esa 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 red A la cual yo quiero ir Acá tenemos Que nuestro trabajador Remoto También se puede Conectar a través De VPN Llámese como se llame IPSec Llámese L2TP Llámese OpenVPN Etcétera Se puede conectar A nuestro servidor Común y corriente Sin necesidad De estar trabajando Dentro de la red Lo vale Atrás de una conexión De VPN Esa es la función Del Fargo Utm Como tal Tenemos conexiones De internet No seguras Acá el Fargo Cuando una persona De acá Un trabajador Intenta conectarse A internet Y pasa a través De nuestro Fargo Intenta conectarse A una página No autorizada Pues el Fargo Va arrojando Advertencias O páginas De negación De conexión Obviamente Un Fargo No es el único El único Aspecto de seguridad Que una empresa Debe tener en cuenta Seguramente Que es el primer eslabón Que se debe De tener en cuenta Para una empresa Vale Lo mismo Los servidores públicos Vamos a ver Que una persona Acá está en internet Y va a conectarse Al servidor web De nuestra empresa Aunque eso No se recomienda Se recomienda Que el servidor web De la empresa Este en otro hosting O totalmente aparte De nuestra red Pero digamos que está La persona que está Acá en internet Se conecta Hace la solicitud Al Fargo Y le dice Voy para el servidor web De ustedes El que está público Ah listo Que tipo de solicitud Estás haciendo No estoy enviando Un paquete Ofuscado Entonces el Fargo ¿Qué hace? Lo deniega Vale Esto es la función Del Fargo UTM Entonces deniega La conexión Dice No viejo Usted no se puede conectar A nuestro servidor público Entonces deniega La conexión Intenta otra persona Conectarse Voy para su servidor web Es una solicitud Comunicorriente O está ofuscado O está cifrado O intenta hacer algo No está una conexión Comunicorriente Ah listo Conéctese Entonces la persona Se va a poder conectar A nuestro servidor público Que está en la DMZ Obviamente todo el tráfico Que pasa por acá Va a estar controlado Por nuestro Fargo Digamos que acá Nuestro servidor público Tienen ciertas conexiones O ciertos archivos Que no necesitan conectar Que no pueden descargarse Obviamente Dentro de esto Pues hay unas políticas Pero acá Cuando llega acá Ah usted está intentando Descargar la política De seguridad De la información De la compañía A través de internet Que pena No lo puede hacer Entonces se le niega La descarga En cambio Extrador remoto Como es como si estuviera Dentro de la LAN Y dice Ah Wanda también Conecta Ah Está intentando Descargar La política De seguridad De información De la empresa Ah listo La puede descargar Lo mismo Los que están acá Dentro Lo puede descargar Si lo puede descargar ¿Ves? Esa es la función Principal que cumple Nuestro Fargo Dentro de una empresa Entonces Recapitulemos un poco Antes de pasar A ver Los otros Fargo Hay dos tipos De Fargo Que son los cortafuegos Por software Que son los que están Instalados en nuestra máquina Y los cortafuegos por hardware Que son los appliance Como tal Además de eso Hay diferentes generaciones De cortafuegos Que según la utilidad Así no se puede Empezar para una empresa El recomendable Por nosotros Siempre son los cortafuegos UTM Que ya vamos a ver Los dos más extendidos A nivel de GNU Linux Bueno Algunos ¿Vale? Y La funcionamiento Básico Del cortafuegos ¿Vale? Este es el funcionamiento Básico del cortafuegos Como tal ¿Listo? Bueno Vamos a ver Un momentico Vamos a ingresar Acá A Google Y vamos a ver Cuáles son los cortafuegos Que nosotros Utilizamos Y que cualquier empresa Lo puede hacer Son cortafuegos Totalmente gratuitos No tienen ningún tipo De problema En su instalación ¿Vale? Aunque si ustedes Desean comprarlo Lo pueden hacer Lo recomendamos Notablemente Como vimos Uno de ellos Es el Endian Y el otro Es el PFSense Obviamente Hay muchos más Está el Monogual Está el Smogual Hay muchos más Pero nosotros Hemos trabajado Esos dos Y son los que Mejor se han comportado En infraestructuras De empresas El PFSense Lo recomendamos A nivel de software Lo recomendamos Notablemente Para grandes empresas Y el Endian Para Pines Aunque no quiera decir Que el Uno es mejor Que el otro Solamente que Pues el PFSense Se mantiene Actualizando Con mayor regularidad Que el Endian ¿Listo? Vamos a ver La página del Endian Empecemos por esta Vamos a ver Acá en la parte De Community Vamos a ver Las características Que tiene Nuestro Endian La administración Es completamente Web Como lo pueden ver Allí Tiene Como les mencionaba Es un UTM Tiene Mail and Web Security El tiene un antivirus Llamado ClamApp Aunque el de pago Pues ya tiene Otro antivirus Que es mucho más completo Entre comillas Completo Porque es licenciado La base de datos Se actualiza Con mayor regularidad Etc Tenemos conexiones A través de OpenVPN Las cuales Las conexiones Se pueden realizar A través de Directorio activo Si se desea Bueno Los Faro UDM Tienen una ventaja Que se pueden sincronizar A través de un directorio activo O LDAP Para decir que Si un usuario Tiene o no tiene Conexión a la red El tema La EF Monitoring Que todo Fargo Debe tener por normativa Debería tener por normativa No todos lo tienen A esto A diferencia Del de Fargo El de pago De Endian UTM Es solamente Hace notificaciones A través de Correo electrónico El de pago Pues si tiene Esto a través De SMS Y otras Cantidades De características Como vemos acá Que recomiendo Que lo vean ¿Vale? Aunque Nosotros acá Podemos hacer una comparación El Endian UTM El Community Que nosotros utilizamos Normalmente para Pines Esto La gran diferencia Se presenta Con las Con soporte comercial Acá pues no Tampoco por la parte Tickets A través del Endian Firewall Community Que es esto Network Bueno Bueno soporte directo Bueno soporte directo De Endian Telefono De soporte telefónico Soporte En línea Instance Esto Cambio de hardware Instantáneo Vemos que El appliance Virtual no lo tiene Tampoco el software Appliance Pero si el hardware Appliance Si tiene Obviamente Y esto Soporte para DIN DNS Todo lo tiene Vamos a ver acá Uno de los temas Que nos interesa A nosotros Por ejemplo Tiene esto Un network security No tiene Un control de aplicación Que es una central A través de internet En donde nosotros Registramos nuestro firewall Y podemos hacer Un control total Sobre nuestro firewall A través de internet Sin necesidad de publicar Nuestro firewall Aunque nosotros Lo podemos hacer Sin problemas Tenemos esto Filtrado Esto avanzado De contenidos Acá dice que no lo tiene Mire que acá Este no tiene Esto panda Antivirus Porque tienes Esto el de ClamApp No tiene Siren Antispam Porque tiene el de ClamApp Y el de Siren URL filter Si lo tiene Pero lo tiene Muy limitado Alrededor de un millón De URLs Que no están Permitidas Nosotros normalmente ¿Qué hacemos? Nosotros combinamos El firewall UTM Con OpenDNS Normalmente las empresas Para conexión a internet Tienen dos IPs Entonces nosotros Contratamos con OpenDNS Para hacer el filtrado De navegación Entonces hace un mayor Filtrado de navegación De internet Con OpenDNS Acá lo tenemos 1.8 millones De URLs Ya tienen 150 millones Tenemos esto MailSecurity Este si la tiene Pero si tiene Un Single Engine Esto En la administración De cuarentena Esa no la tiene El antivirus Como les mencionaba El ClamApp Virus de desinfección No lo tienen ¿Qué hace? El Indian Firewall Community Solamente descarta Los paquetes No los desinfecta ¿Listo? Aunque nosotros Para qué queremos Normalmente Nosotros no nos desinfectamos Solamente descartamos Los paquetes Y decimos Por favor envíeme nuevamente El archivo O cualquier cosa Tenemos autenticación Por usuario Este no tiene A través de Remote O VPN Remote Authentication Tenemos IPSec En la versión 2.5.2 De Indian Se tiene L2TP En la versión 3.0 Ya no se tiene L2TP Es más L2TP Ya lo recomendamos Que se utilice Porque es un protocolo Demasiado inseguro Para VPN Es cambio IPSec Es la mejor Y lo que mejor Se recomendaría Sería OpenVPN Tiene OneFileOver Que la gran mayoría De firewall Lo tienen Que si Si se tienen Dos elacios a internet Pueden funcionar En balanceo de cargas O si uno decae Automáticamente Está subiendo el otro Reenviando el tráfico En uno de los cursos Que vamos a ver Vamos a ver Esta característica Tiene NAT No tienen BIOT Hotspot Esto No tiene alta disponibilidad Aunque esa alta disponibilidad Nosotros lo configuramos A través de un Kappa 3 Un Switch Kappa 3 Que se valide Si un firewall Está activo Y si no está activo Automáticamente Lo redirecciona Todo el tráfico Por el otro firewall O sea Nosotros normalmente Montamos dos Firewall Indian Community Para que funcione En alta disponibilidad Administración de eventos Solamente tenemos La parte de notificación A través de email O a través de SNMP Que tenemos un CENOS Y el CENOS Se puede encargar De decir Ve esto El firewall está caído Tiene alto tráfico Tiene tal tráfico Etcétera Los reportes También lo tiene La administración Todo es la administración Por web Backups También lo tiene Y administración centralizada Lo que les mencionaba Con el Indian Firewall Esto Network Esto por la parte Del Indian Esto es muy bueno Relativamente Vamos a ver Bueno También tiene pues Obviamente Sus Sus Appliance Que no son Muy económicos En realidad Son algo costosos Porque los Appliance Lamentablemente Son UTM Endia No tiene Un Firewall Kappa 3 Por así decirlo Son Netamente UTM Y listo Pues acá Vemos las diferentes Appliance Que ellos tienen Este Que tenemos acá El macro 250 Está costando Alrededor de los 6 mil dólares O 7 mil dólares Si no mal recuerdo Y el del hogar Pues que es interesante También otros probarlo Bueno Ah si lo deseamos Descargar Más adelante Vamos a ver Cómo descargarlo En un curso Más adelante Y tenemos el de PDFsense Que tenemos Una solución Por appliance Como les mencionaba O Podemos hacer La descarga De El último Que haya salido A la A la comunidad O al público Esto El PDFsense A diferencia Del Endian Community Mantiene actualizándose Con mucha Mucha regularidad En Endian Tenemos que esperar Nosotros A que salga La actualización Por parte Del Endian Network O que salga Una nueva versión Del Endian Cambio El PDFsense Se va actualizando Con regularidad A medida Que van saliendo Los paquetes De esto Listo Bueno Entonces Como les mencionaba Esto es una Pequeña introducción De lo que es Y como funciona Un Firewall Recordemos Hagamos otro Pequeño repaso El Firewall Es aquel Hardware O software Que se encargará De permitir O de negar El acceso De nuestra red Hacia O desde nuestra red Para los diferentes Servicios Listo Espero que esta Pequeña introducción De lo que a futuro Vamos a ver Les haya interesado Recuerden que Mi nombre es Fran Arbiza Navia La manera Que nos colaboran Pues en este momento Tenemos un Un gran competidor Que son los Adblocks Recomendamos Que los deshabiliten Bueno No es más Por el día de hoy Nos pueden dar Manito arriba Nos pueden compartir En Twitter Facebook En las diferentes Redes sociales Y recuerden Que cualquier duda Pregunta O inquietud Que tengan Nos la pueden realizar A través de estas Vale Bueno No es más Por el día de hoy Me despido Que pasen Un agradable día Hasta pronto ¡Gracias!